Su luz, venció a su unidad Y tiembla su luz, y tiembla su luz Juan Graz, desvió Cántalo a Juan Graz Y todos volverán, cuando desvió El alma y la pobreza, me ayudan a repuse Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel La actividad de Dios ¿Cuáles son? Padre y tu Espíritu Es ordeno y leo Es ordeno y leo Juan Graz, desvió Cántalo a Juan Graz Es mi Dios Y todos volverán Juan Graz, desvió A ver que me escuchen en el cielo Juan Graz, desvió Tu Espíritu Y todos volverán Juan Graz, desvió Ahora los que chanten Juan Graz, Juan Graz San Graz Juan Graz ¡Diga conmigo!